Esto me ha servido de experiencia de muchas maneras, porque me caí bien cabrón, perdón la palabra, pero como te digo, yo tenía todo, yo tenía mi casa, yo tenía dos trabajos, yo tenía una roba, o sea, yo soy una chica aquí donde tú me vayas, yo tengo mi profesión, yo soy inglés, chico, otro punto, whatever you want, y bueno, por más las decisiones en la vida, pues me caí. Esto me ha servido entre muchas cosas, he aprendido mucho, la tentación, sí, la mente está cabrón, en verdad, el que está aquí solamente entiende esta posición. Los que están aquí yo los considero como mi familia también, en verdad, cuando yo tengo problemas en mi casa, donde yo vengo aquí, ellos son los que me apoyan y todo, a la hora del vicio, pues, o sea, el vicio es el vicio, tú te mueres y ellos siguen haciendo y creciendo y haciendo de todo. Cada cual tiene su forma de ser y yo tengo un cariño diferente, y en verdad, pues, sí, me lo ha chocado un poquito, porque a pesar de todo somos a fuego, y en verdad, pues, me cayeron chéveres, este, sí, me van a hacer poco falta, en verdad que sí. Aunque yo no vivo ahí, esa es mi familia. Lo bueno de ellos es que ellos son bien humiles, o sea, a pesar de todo. Esa es una familia entre ellos mismos y se apoyan, o sea, siempre están unidos, y el que no, pues, te ayudan. Por lo menos yo siempre voy a tener un recuerdo de ellos, siempre los voy a llevar aquí. Y aunque tú no lo creas, ellos se han estado viendo y cada cual me han dicho, mira, toma, para que te acuerdes de mí, mira, toma. Y yo tengo en mi casa un montón de detalles de cada cual, para que yo los recuerde nada más. No son los mejores, ni esto es el mejor paso, pero los quiero por quien son y a los demás, los de tu red, nunca olviden.